Este es el resultado de la imprudencia del conductor del taxi 6.335 del sitio Cocijoesa. El accidente ocurrió en la avenida Periférico y la calle de Zaragoza, en el centro de la ciudad de Oaxaca. El taxista maniobró para dar vuelta a su derecha sin tomar en cuenta la presencia del motociclista, que se desplazaba en el mismo sentido. Así se justificaron los acompañantes del taxista. Muchos curiosos en el lugar, donde policías viales trabajaron para evitar otro percance, mientras paramédicos atendieron al lesionado y lo trasladaron a un hospital. Con información de MBM Televisión.